Ok, grabando 1, 2, 3 Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal Hola Hoy tenemos un video muy diferente Exacto ¿Ya se dieron cuenta por qué? No se edita Amigos, este video no se va a editar Bienvenidos a un nuevo video de la Vesivanda Un vlog sin editar ¿Qué se debe sentir eso? Eh, no puedo hacer cortes Ay, que verdad es esto raro ¿Cómo fringados hacemos las transiciones? No sé qué hacer una transición para que veas como se hace realmente Ok Pon la cabeza, pon la cabeza ¿Quién de la mano? Otaku ¿Qué pasa? Un poder, Otaku Un poder, Otaku Poder, poder Esperen chicos, voy a cortar este video antes que alguien diga algo que no se puede decir Y te he quebrar el video Ok, Otaku, ahora sí Un poder de verdad solo, sin pegar a nadie Mis huevos Vale, corre, va Que virgen O sea, no es gracioso Ya no es gracioso sin edición Amigos, tenemos Hay que experimentar ¿Qué podemos hacer en este video? Otra transición Que no tenga, ahí va, transición, así, mira Uno Dos ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! ¿Quién es ella? Una amiga Soy gay ¡Ajá! Hola ¿Es tu novia? No Sí, es tu novia Amiga Es tu novia Tocantime, tocantime Un chanky Hola chanky ¿Cómo estás chanky? Triste Triste Ok, no digas que pasó porque yo sé que pasó No podemos decirlo porque es un vlog sin editar, ¿ok? Habla en inglés ¿Lo digo en inglés? No, decí cualquier cosa en inglés, lo que tú quieras en inglés Ah, hola Adelante, tu presente, tu cumpleaños Estás tirados con Caduto y la niña Pero obviamente no puedo grabar la edición, va a ser rabísima Mira, ahí hay peda Ok, va, 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 vamos, vamos Corte, corte, capar, corte, capar Pongo el grabador, pongo el grabador Listo, listo, corre, corre Bienvenidos a El Amor con Guarurá A todos queríamos Espera, igual está que me di cuenta que no sé por qué puse el micrófono porque no se puede editar, o sea, no se puede perder el micrófono en la edición Pito Y bueno, porque son novios y todos lo saben y ustedes no Sin comentarios Pero si, amigos, este es mi primer video, es mi primer vlog sin editar En realidad ese uno hace como 3 años y mi otro canal 2 horas Pero este es el primero de este canal Y si se siente un poco raro, no sé si es como, no es lo mismo Imagínense todos los videos si fueran así, serán muy aburridos Pero sí, chicos, no sé qué decir Me pongo muy nervioso porque tengo que apurar Pero si no, ustedes se ven este pendejo Nada, no dije pendejo Bueno, chicos, no sé Transición con mi cabeza puede ser Transición Qué buena transición, Fede Otra transición, esta sin cortes, mirá Amigos, ya vengo Voy a la casa de Picurincito a saludarlos, ¿sí? Ok Por favor, cuídeme del departamento, no sean tontos Ok, está bien Transición Transición no Dejo cargo a Guadurra, ¿ok? Yo soy mayorcito, yo ya puedo Él ya se limpia Sí Pon música, está muy triste No sé por poner música Puchis piu Puchis piu Amigos, hagamos una Como una transición como de muchas tomas Tipo de puro tipo Abrirnos puertas, andando puertas, elevador A ver Otra ya Ya Hola 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 Adivina qué video estoy grabando Huevos de chocolate No bro, ojalá Estoy grabando un vlog sin editar O sea, este video no tiene edición Yo voy a ver de popos No bro, no puedo hacer cortes bro Bueno chicos Acá estamos en la casa de los piculines Ahí está Mai comiendo palomitas Con su nuevo corte de pelo para yaula Muy sexy Muy sexy Pero sí Este video no tiene edición Entonces es raro Porque ¿Qué? Ya saqué a Ari No viste la Bessi Banda Pero él no está en la Bessi Banda Él está en la Chavi Bueno Pico, ¿crees hacer una transición? Con la cabeza Transición Transición Chicos, tienen que ver esta A ver, pone ¿Una vlog? Ya se va a subir mi nueva foto Espero que le den corazón Y yo también le voy a dar un corazón A mi foto Porque es mi foto Y me lo tomó TicTracs No me río No me río Gracias TicTracs Chicos, ¿le haces like a tu foto? ¿Te haces auto-like a tu foto? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pico, pero decime Callate, te voy a hacer más bromas ¿Se escuchaste? Callate Dile no Ah, ¿quieres más bromas? No Ah, bueno No he hecho dinero Sí, quieren más bromas Bueno, Pico Me voy Chau No que Chau, me voy Me llevé tu peluche acá Me llevé tu peluche De Sonic Toma, toma Toma, toma Toma ¡Chao, Piku! ¡Corre, corre, corre! Es una broma. ¡No! ¡No, Piku! ¡Chao, Piku! ¡Chao, Piku! Esto hacemos siempre cuando bajamos a mi departamento. Ir por las escaleras. ¿Por qué cierran, tontos? Cierra mi puerta de mi casa, WTF. ¡Alguien está tocando! ¡Alguien está tocando! ¡Alguien está tocando! ¡Ayúdame! 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 ¡Yo voy a conocer! Bueno, esto es muy raro, todo muy bizarro, todo muy bizarro. ¿Qué pasó? ¿Cómo estuvo con piculincito? Nada, me pegué una patada porque hice como que le robaba un peluche pero no tenía nada. Por eso no fui. Bro, una pregunta. ¿Qué están haciendo en el cuarto de plantas? Mimir. Andan dando muchos besitos. Van a mimir. ¿Van a dormir? ¿Qué significa eso? Nadie va a dormir ahí. ¿Ok? Nadie. Pégale, pégale. ¿Pues diles? ¿Yo qué? Esa era la mía, Carlitos. Pégales, pégales. ¿Cómo que? No, no, no. Fede, no. Si te pintó algo. Diles que no fue de mí. No lo escuchaste de mí. ¿Ok? ¡Sí los escuchamos! ¡Hijos de perros! ¡Sí los escuchamos! ¡Ya me iban a mimir! ¿Qué están haciendo? Pijama Party. El único no raro de esta casa es Guarura. Retiró lo dicho. ¿Qué es eso, Guarura? Roblox. No, un juego que jugaba en mi escuela. Wow, chicos. Hoy es sábado. No, hoy es domingo para ustedes. Y necesito activarme. Hoy es sábado. ¿Se prende la noche? No, no se prende porque es cuarentena. Así que no se puede hacer nada. Chicos, una cosa rápida. Una cosa muy importante. Voy a sacar las chanclas. Ya se tienen que ir todos de mi casa. Ahora, ya. Todos. ¡Piculencito! ¿Va a venir una niña? ¿Qué? ¿Va a venir una chamaca? ¡No, bro! ¡Ojalá! ¡Es mañana! ¡Ah! ¡Ya sé qué va a pasar! ¡Vas a jugar guarco! ¿Qué? ¿Vas a jugar guarco? Mmm... Sí, puede ser. Pero todos son cosas importantes de trabajo. O sea, se tiene que ir ahora. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Abajo! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡No! Bueno, chicos, transición con la cabeza. ¡Uh! Otaku, tú te vas a encargar de sacar a todos de acá. Ok. A ver cómo haces. Espérate una cadena, espérense. A ver. A ver. A ver, espira. ¡Cuidado! ¡Con el centro! ¡Cuesta! ¡Más que tu casa! ¿Cuesta qué? ¡Más que tu casa! Lo otro, esto lo conseguí por un peso, nada más. No, no, no. Esto sí. Ah, esto sí, bro. No, o sea, tenés tanto. Yo te cuido. Yo te cuido, yo te cuido. No, no, sí, sí. No te cuido. ¿Después vas a contar solo tu amiga o no? ¿Tienes algo para contarme? No. Porque a mí no me contaste nada, eh. Porque no, pendeja. Ay, no, pendeja. No, pendeja. Ande P4. ¿Cuál es? Sí, viña, no te dale, date. Chau. Chau, bro. Pero vale, madre. Apúrate, bro. ¿Qué? Que te apures. No entiendo uruguayo. No entiendo uruguayo. Que te apures. No entiendo uruguayo. Que te apures chingamare. Este no es el acento mexicano. Ok. No es comer. Adiós, adiós. Para ellos el desayuno es comer. ¿De qué hablan? No, que ellos, o sea, para ellos el desayuno es la comida. Y luego la comida es la... No, pero está interesante la charla. No, qué lindo. Buenas tardes, bro. Chao, bro, te quiero. ¿Nos vemos mañana? Dale, chao. ¿Te mandas un mensaje? Dale, bro. Te voy mañana. A ti te veo al rato. Todos educados. Todos me saludan. Chao, Alura. Chao, Otaku. No, yo no. Ella es mala. Adiós. Por eso se llama Fermal. Ok. Chao, los quiero, chicos. Chao. Chao. Ah, queridos. Amigos, está muy cool porque así es como literalmente yo me despido a mis vecinos siempre cuando se van. Está cool. Es muy lindo, muy lindo todo, toda nuestra rutina. Wow, no puede haber cortes en este video. O sea, que si me callo un segundo, miren, si hago así. Es como muy aburrido, ¿no? Como que es raro que hay un silencio en mis videos. Nunca hay silencios en mis videos. Siempre está... Chicos, ¿se acuerdan de una cosa? ¿Se acuerdan de los premios de los Key Choice Awards que tienen que ir a votar? Bueno, yo les prometí que iba a mandar 20 saludos por Instagram. Pero también me olvidé de avisarles que iba a mostrar 10 usuarios de Instagram en este video. Entonces, los 10 ganadores de... Los 10 ganadores de las 10 personas elegidas para hacer en este video son estas. Ustedes, Dios, han sido los 10 ganadores de eso. Y faltan los 20 saludos que los envié por Instagram. Que, obviamente, no voy a mostrarlos acá. Porque voy a mostrar 20 saludos para acá, no tiene sentido. Pero sigan votando porque mañana voy a enviar 20 saludos más. Acuérdense de votar a la Besivanda y a Fede Vigiovanni. Y nos pueden mostrar fotos porque uno no puede estar editado. Así que sí, por favor, vayan a votarnos. Link en la descripción. Yo creo que este video ha llegado a su fin. Espera, voy a cambiar de lugar para que no sea tanto este mismo lugar y sea aburrido, ¿ok? Ahí está. Como les decía... Espera, voy a por la luz, rápido. ¿Qué hacía? Nada, denle like al video, por favor. ¿Cuántos likes este video puede tener sin edición? Unos 300, quizás. Yo que soy así. Bueno, amigos, me pongo nervioso, perdón. Es que no tengo ediciones raras como que algo falta. Falta a una parte de mí. Nada, los amo mucho. Y nos vemos mañana con un nuevo video, ¿sí? ¿Qué les parece? Ah, mañana es domingo. Bueno, sí. Nada. Quizás mañana haga un vivo. Voy a ver. Los quiero mucho, amigos. Y dame un beso, por favor. A ver. Bueno. Tampoco agarra otro, claro, porque es sin edición. Bueno. Bueno. Chau. I'm coming home. Savannah. No, bravo. Hagamos un otro más inteligente. Chau, amigos. Los quiero mucho. Bye. Savannah. I'm coming home. Savannah. Won't ever be alone. Savannah. Chau. Chicos, estoy acá con Boom. Estoy a punto de subir el video. Y me dijo, Fede, ¿por qué no hacemos este mismo video, pero editado? Así que si quieren que subamos este video mañana, pero con edición, con mucha edición, como si era un video normal, quiero que dejen un like y quiero que comenten si les gusta la idea, ¿va? Sí, háganlo, háganlo. Yo creo que va a ser interesante ver la comparación entre los dos videos. Sí, va a ser muy interesante. Así que, háganlo, ¿va? Y, ah, obviamente, en este video no pude mostrar los 10 ganadores de sorteo porque no se puede poner en edición. Pero en el editado, sí. Claro, así mañana va a salir. Así que bueno, like por eso.